Desde la Concejalía de Patrimonio estamos llevando a cabo la segunda fase ya de las obras de recuperación del Panteón de la Familia Pedreño-Ideu, que es propiedad, como saben, del Ayuntamiento de Cartagena y que se encuentra situado en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios. Con estos trabajos estamos finalizando ya la rehabilitación integral del Panteón Pedreño, que fue construido allá por el año 1872 y que es una joya de la arquitectura funeraria. El cementerio de los Remedios es un camposanto monumental que fue inaugurado en el año 1868, que contiene en su interior más de 40 edificaciones que son dignas de valoración patrimonial. Muchas de ellas, es verdad, que no se encuentran en el mejor estado posible y, por eso, desde la Concejalía de Patrimonio nos hemos marcado como un objetivo el trabajar para que las de titularidad municipal sean un ejemplo de conservación y de mantenimiento. Estos trabajos de los que les hablo consisten en el levantamiento del solado de la cripta, que se encontraba en muy mal estado, pero va a ser sustituido por una nueva solera. Por ejemplo, también en la reposición de elementos de los paramentos verticales y de limpieza y recuperación de elementos de cerrajería metálica, como, por ejemplo, son las barandillas de acceso a la cripta. En definitiva, las obras, que comenzaron el pasado 9 de julio, también van a incluir la recuperación, la fijación y, sobre todo, la consolidación de algunas piezas que forman parte del conjunto exterior del panteón. También la limpieza de la verja que lo rodea. Seguimos trabajando de forma intensa por la recuperación de todo nuestro legado y nuestro patrimonio. ¡Suscríbete al canal!